El Máster me ha resultado muy interesante para mi formación. Creo que ha aportado muchas cosas, ha aportado sobre todo puntos de vista diferentes. De perspectivas mucho más interesantes que complementan o incluso contradicen a veces los puntos de vista que yo tenía previos y de hecho en mi caso era lo que venía a buscar, un poco de centrifugadora. El Máster me ha resultado particularmente interesante precisamente por esta heterogeneidad que hay en cuanto al profesorado, que de por sí es heterogéneo, todos los profesionales que están además ahora mismo en activo y también el alumnado, el hecho de poder compartir de repente con gente que tiene otras especialidades distintas a las tuyas. Creo que lo único que hace es sumar al bagaje que uno ya trae. Y sobre todo si das con un grupo que aporta y que es participativo, desde luego lo que uno saca del Máster es muchísimo. Yo que venía de un mundo a lo mejor un poco alejado del teatro, que venía de comunicación en audiovisual ha sido como en meses como una cantidad de información, sobre todo tanto de alumnos y compañeros como de profesores y ha sido como empaparme súper a tope de lo que es el teatro y creo que salió con ideas mucho más claras de lo que yo tenía por teatro y lo que se podía hacer. Vale, a mí lo que me ha parecido muy interesante es que yo por ejemplo soy actriz, ¿no? Entonces a la hora de crear es como que cada uno de los profesores que nos ha llegado parte de un mundo radicalmente distinto y cada uno tiene unas cosas muy distintas a la hora de empezar a crear. Entonces eso para mí, pues de algo que a priori me bloqueaba un montón, pues encuentras como pilones para ir empezando una creación.